¡Gracias! Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ventana de CDN, a estos coloquios que organizamos en el Teatro por Llegar. Hoy, además, este coloquio que llamamos La Ciudad sin Límites lo organizamos en colaboración con la Real Academia de España en Roma. Tenemos un invitado desde Roma, que es Francesco Carelli, que va a participar en este encuentro. Bienvenido, Francesco. Hola, gracias a todas y a todos. Participará también Bónica Boromelo. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? Y Rocío Pina, que también está con nosotros hoy. Hola a todos, mucho gusto. Bueno, os voy a explicar un poquito, porque hoy vamos a hablar sobre este concepto de vuelta a la ciudad, de, lo hemos titulado así, La Ciudad sin Límites, un poco con esta idea de este nuevo encuentro que vamos a tener, este redescubrir, de salir a las calles y de volver a construir un imaginario con esta ciudad después del confinamiento. Hablaremos sobre una nueva oportunidad de generar y de crear nuevos espacios, que además hemos echado de menos. Y luego, cómo estos espacios, de alguna manera, los artistas o, digamos, la gente con esas dotes de creatividad, va a poder también aportar en esta transformación. Francesco Carreri, que es arquitecto y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma 3, él imparte un laboratorio de diseño arquitectónico. Es un curso de artes cívicas que desarrolla caminando e interactuando en las ciudades y con sus fenómenos urbanos. Desde 2011 es director del máster del Programa de Estudio del Territorio Humanidades Ambientales, en la Universidad de Roma 3, también. Y en 1995 funda, es uno de los fundadores del Laboratorio de Arte Urbana Stalker, un observatorio nómada, y empieza acciones de arte público y proyectos de autorrecuperación. Es autor de varios libros que son realmente referentes en el mundo de los arquitectos. Uno de ellos es este, que es una maravilla, para mí también ha sido uno de los referentes muchos años, que es Walls Caves, el andar como práctica estética, muy aconsejable, y más en este momento en el que pasamos a este conocimiento de la ciudad, a pasear por las ciudades con otros ojos. Y bueno, esta era la presentación de Francesco, que quería presentar también a Mónica Boromelo, que es licenciada en Arquitectura por la Universidad de Venecia, tiene un máster en Arquitectura del Espectáculo en la Universidad de Génova. Ha trabajado en Italia y desde 2006 está en España, desarrollando su trayectoria en el mundo del teatro, trabajando con importantes escenógrafos y directores teatrales, y también trabajando de alguna manera en la ciudad, en el espacio público, desarrollando eventos con Acción Cultural Española, por ejemplo el Festival Paraíso, con el Ayuntamiento de Madrid, intervenciones que además son bastante importantes, muy significativas en la ciudad de Madrid. Ha trabajado también en esta casa, en el Centro Dramático Nacional, por ejemplo en creaciones de escenografía como Haz clic aquí, dentro de la tierra, insolación, un bar bajo la arena, y la escenografía del vestuario del laberinto mágico. Y por último, bueno, presentar a Rocío Pina Isla, que es arquitecta, cofundadora de la Oficina de Arquitectura Enorme Estudio, junto con su socio Carmelo Rodríguez, ¿es así? Eso es. Es profesora asociada en el Máster de Experiencia de Usuario e Innovación, del IE Business School, y profesora invitada en el UMEA School of Architecture de Sweden. Su estudio diseña y construye proyectos de arquitectura basados en el uso de sistemas industriales e innovaciones psicológicas, y su principal objetivo es fomentar el uso de estrategias alternativas de aproximación al fenómeno urbano, y así motivar la creación de una cultura ciudadana proactiva, participativa. Rocío Pina ha sido recientemente galardonada con el premio de 14 Under 14 Awards, que reconoce a los 40 mejores jóvenes arquitectos y diseñadores emergentes de Europa durante 2019 y 2020. Y además, la tuvimos hace poco en los coloquios que se organizaron en este trabajo de artes plásticas que se ha desarrollado, y artes visuales con la Asociación de Artistas Plásticos, en la última temporada. Así que nada, bienvenidos. Esta es una gran presentación, pero para que la gente os pueda conocer. Y te dejo, Rocío, un poco introducir, y luego recuerdo también a los espectadores la posibilidad de ir haciendo preguntas para que en el último tramo del coloquio podamos hacer estas preguntas a los... Así que muchas gracias a quien quiera, Rocío. Gracias, Fernando. Qué súper placer estar aquí, porque además me parece una oportunidad súper bonita con esta cosa que siempre buscamos y de la que hablamos mucho, de la interdisciplinariedad y también la transdisciplinariedad, y que muchas veces en realidad nos cuesta mucho conseguirla. Y personalmente a mí, seguro que a Mónica y a Francesco también les pasa, que nos parece una oportunidad increíble de compartir nuestras visiones en un ámbito que no es exactamente el disciplinar de la arquitectura. Y seguro que aprendemos mucho de todo esto. Y nada, pues comentando un poco con Mónica, con Francesco, veíamos como interesante como comenzar un poco hablando, introduciendo muchos de los conceptos sobre ciudad de los que hemos estado trabajando previamente en nuestras trayectorias. Y bueno, también teniendo especialmente también a Francesco, que él trabaja mucho sobre el movimiento y cómo percibimos la ciudad a través de ese acto estético de movernos a través de ella y cómo también el ciudadano puede apropiarse de la ciudad a través de ese movimiento. Pues queríamos empezar un poco a hablar sobre todo esto. Y también Mónica, pues un poco desde su perspectiva de la aplicación de la arquitectura efímera y el impacto de la arquitectura efímera en la manera en la que entendemos y vivimos las ciudades. Y yo también desde la mía. Entonces, no sé cómo queréis que empecemos. Francesco, dale. Yo creo que sí. No, no, yo soy un galán tuomo. Por favor, empiecen ustedes. ¿No? ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren? Yo creo que empiezas tú y nosotros vamos dándole después. Bueno, ¿qué le puedo contar? Bueno, sí, en este momento he empezado nuevamente a caminar con mi curso de manera ilegal porque sería... No se puede. La universidad tendría que estar toda en online, ¿no? Y entonces me dijeron que yo no puedo ir a caminar con los estudiantes. Y al final me he dicho, bueno, yo voy lo mismo. Y me he puesto de acuerdo con los estudiantes diciendo que, bueno, no estamos desasegurados para la universidad y no tenemos la aseguración si algo pasa. Y entonces cada uno se toma su responsabilidad individual, pero ya son dos semanas que caminamos. y finalmente no fue algo muy difícil esto de enseñar a distancia. Ayer hicimos como 20 kilómetros desde la mañana a la tarde. Y me parece, bueno, cuando uno camina por la periferia, por los baldíos, es como encuentras a gente que no se da cuenta que tú no comprendes muy bien como que hay 25, 30 personas andando por campos y te preguntan, pero ahí no me parece que la ciudad ha cambiado mucho. Lo que está pasando es más, no tanto en los barrios periféricos acá, sino en los barrios centrales, en el centro, en el casco histórico de Roma, en la ciudad turística, porque no hay nadie, no hay turistas. Y en este momento venir en Roma es una gran oportunidad. Finalmente se puede encontrar la Roma que yo me acuerdo de cuando era un niño y se podía ir saltando muros, entrando al foro romano de noche o al coloseo también. Ahora es imposible porque han puesto grillas muy altas. Pero, no, le cuento de ayer por la noche porque después de la caminada con los estudiantes me fui con amigos al centro de Roma en Fontana de Trevi y también en Piazza di España y Piazza del Popolo. Bueno, el centro histórico turístico y no hay un turista, hay muchos jóvenes de 15, 17 años que vienen de la periferia y vienen a tomar, a fumar, a utilizar finalmente su ciudad como nunca la habían visto. Y, no, lo que me parece muy estúpido es que ahí han puesto barreras, por ejemplo, para no entrar en el, en la plaza abajo donde está el agua de Fontana de Trevi y no hay ninguna razón. Hay muchos lugares que están cerrados sin ninguna razón. y me parece lo que tenemos que hacer hoy como artistas, como performer, como, sería de, de provocar un poco estas restricciones, no sé cómo se llama, de esta estupidez, ¿no? Que no te, no te dejan de reapropiarte completamente de tu ciudad. Y, yo creo que se pueden hacer cosas muy, ayer pensábamos de, por ejemplo, ir con sequi, perlacua, ¿cómo se llama? Cubos, cubos de agua, cubos. Cubos. Sí. A tomar agua en la, en las fontanas de Roma, porque esta fontana estaba hecha para eso, pero no creo que nadie puede ir, normalmente, en los últimos 100 años a ir con cubos. sí. Yo creo que se pueden, que tenemos que provocar un poco para abrir más, porque han, acá, han abierto, pero no, no mucho. Hay restricciones como, que son señal de, de poder, de, que te dicen, esto no lo puedes utilizar, y no hay ninguna razón. Yo, lo que me gustaría hacer este verano sería de utilizar el casco histórico como un grande playground para todos los artistas que quieren hacer cosas que no están prohibidas, simplemente que no se hacen. Y, bueno, este es mi, empezaría por acá. Por, también, es, hay una crisis claramente de los hoteles, de Airbnb, y ahora se ve muy claramente como, no se puede imaginar una ciudad solamente que funciona con el turismo, ¿no? Porque, una vez que no hay turistas, no hay, nadie, nadie vive en el centro, hay solo, eh, office, bueno, Airbnb, básicamente. Negocios. Y se están comprendiendo muchas de estas cosas en este momento. Yo, yo no voy a decir que va a ser para siempre así, seguramente los turistas volverán en Roma. Pero, en este momento, es interesante porque las contradicciones de la ciudad están saliendo, son muy, muy visibles. Y, este, son palpables. No sé si se entiende. No sé cómo es ahí. Perdón, perdón, Francesco. Sigue, sigue. No, 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 estaba preguntando un poco, dando la palabra a vosotros sobre este tema de, de, de cómo se está transformando en este momento. A mí me interesa ver la, lo que pasa en este momento, ¿no? Tampoco se pueden hacer grandes planos para después, o, claramente sería muy estúpido volver a como era antes, también, si me parece que vamos estúpidamente ahí, sin ponerse el tema. pero creo que nosotros tenemos, tenemos un rol de, cultural y político y que, que, que podemos plantear problemas con nuestros cuerpos solamente. Ahí, siendo ahí, y, por ejemplo, hay todo el tema de los teatros acá, que no saben, bueno, empezarán a abrir poco a poco, pero yo creo que lo mejor sería que todo se haga afuera, al, al aire abierto y que la ciudad empiece otra vez a, a utilizar sus espacios, además que Roma es muy teatral, es una escena teatral y la Roma barroca ha sido consiguida, ¿sí? Y, yo creo que ahí hay muchas posibilidades, no sé, no sé qué pasa ahí en España, entonces, le doy la palabra para que conversamos más. Hombre, es verdad que Roma es una ciudad muy teatral porque, empezando por los romanos, que es verdad que construían anfiteatros, o sea, todo el teatro era una, un evento, una performance, una experiencia que se vivía al aire libre, o sea, teatro cerrado en época romana no, no creo que exista, entonces, sí que es verdad que en Roma quizá eso sea incluso ya como predispuesto. Es verdad que en, aquí en Madrid, bueno, retomando un poco este, este concepto de cómo, de cómo ha cambiado la experiencia de la ciudad, es verdad que yo creo que con respecto al tipo de reflexiones o de, sí, eso, de estudios, de conclusiones que se habían llegado con respecto a la cultura urbana, tanto desde el punto de vista de intervención arquitectónica como simplemente de experiencia, habíamos llegado a unas conclusiones que de repente con esto que está pasando, o sea, como que se está desnudando, se están desnudando como conceptos que igual eran súper claros, pero es que es verdad que cuando se va la gente, cuando se crea el silencio, están todavía más evidentes y más a la orden del día. A mí, por ejemplo, lo que me ha pasado personalmente, hablando de esto del caminar, como que sí que es verdad que me he dado cuenta que en esta cuarentena, bueno, por confinamiento muy largo, sí que es verdad que la experiencia de caminar para mí ha cambiado y creo que ha cambiado para mucha gente porque antes era sobre todo utilitaria de ir a tal sitio, de ir a ver, de no sé qué y ahora como en el momento que nos han abierto las puertas y hemos podido pasear por la ciudad o por lo menos por tu barrio, sí que de repente ha sido casi una experiencia de ver de observar, de ser espectadores de lo que todo el día tienes delante pero que nunca tienes el tiempo o la oportunidad o la ganas, no lo sé, de verlo como con otros ojos, con otro pensamiento y en fin, de vivirlo como un espectador un poquito más activo, un poquito más atento. Entonces, creo que sí que es verdad que dentro de todo lo negativo que puede haber creado esta situación sí que es verdad que hay cosas positivas como este tipo de experiencias que yo no creo que hayan llegado para morir, yo creo que han llegado para quedarse y también para provocar pensamientos sobre este tipo de movimientos, o sea, lo que tú haces, Francesco, o sea, que has hecho toda la vida con tus alumnos llevándolos a pasear para observar como experiencia estética, de repente no nos ha quedado otra a todo el mundo porque es que no tenías otra cosa que hacer y entonces, no sé, creo que ha sido hasta instructivo este momento histórico. Sí, yo creo que además como el tema que introducía Francesco sobre la periferia y como la importancia de ponerla en valor también ha pasado un poco esto porque yo creo que y creo que de hecho va a pasar más, ¿no? porque en teoría pues los espacios interiores son insuficientes o no vamos a poderlos usar pues teóricamente como los usábamos antes, ¿no? Y quizás la ciudad pues aparece como una oportunidad para que ocurran todas esas cosas, todos esos programas intensivos que ocurrían en los interiores de los edificios que ocurran en las ciudades, ¿no? Y quizás el espacio público que tenemos deba de esponjarse y a lo mejor los centros pues también crezcan, ¿no? O empezamos a usar otros espacios, otras plazas que no son justamente las de la almendra central, ¿no? Que sean pues un poco más de los barrios periféricos, de hecho, como decía Mónica también con esta cosa de pasear porque no sé si en Italia era así pero aquí en España se fijaron unos horarios a partir de las 8 pues todos podíamos salir a caminar con distintas graduaciones de edades, ¿no? Entonces, pues ya se ha creado una cierta rutina, ¿no? Y lo que me parece muy bonito y al menos yo creo que también compartiéndolo con mucha otra gente es que estos caminos se han empezado a extender y que ya no te quedas solo en tu barrio, ¿no? Sino que empiezas a ir un poco más allá y empiezas a investigar un poco pues tu propia ciudad y a reenamorarte y a redescubrir un montón de cosas que pasaban desaparecidas por el uso diario y indiscriminado y falto de sensibilidad, ¿no? Que estamos haciendo de las ciudades. Yo creo que eso sí que es una, o sea, como creadores también me parece una oportunidad, me parece muy bonita la llamada a la acción, ¿no? O sea, yo también reflexionaba un poquito previamente que desde mi perspectiva en Madrid que creo que nosotros en el estudio empezamos a trabajar desde el 2007, ¿no? 2008 y respecto a esa fecha hasta ahora, pues a través de una red también de colectivos y de mucha gente que está interesada también en el espacio público, creo que teníamos una sensación de haber conseguido ciertos, ciertas metas o retos o haber mejorado, ¿no? En cómo las instituciones entienden en el espacio público, cómo pueden aparecer en las ciudades espacios autogestionados por los ciudadanos y mucho más compartidos donde las colectividades se dan pues de forma más más fácil, Pero ha llegado, pero es precisamente ahora en este punto de inflexión que como decías tú, al menos desde mi punto de vista tengo la sensación de que de que no estábamos tan avanzados en realidad, que puede, que todo lo que has conseguido durante muchos años puede retroceder y y perderse en nada, ¿no? Que de pronto todo el control otra vez sobre la ciudad, sobre ¿no? Cómo tenemos que usarlo, como que hay ahí un punto de inflexión importante porque no sé, yo tengo una visión muy optimista sobre la ciudad, pero es verdad que de pronto se evidencian que todavía hay muchas fracturas, precisamente ahora pues no sé, pues eso, los horarios, las gradaciones de edad, todo esto pues es un tema que otra vez pues vuelve a ser interesante y más importante de tratar, ¿no? Por parte de los creadores de estudio. Sí, el distanciamiento social, el hecho que no podemos estar cerca, o sea, los teatros por ejemplo aquí ahora en España según el tipo de fase que toque cada ciudad podrían abrir al 30% de aforo al 50% y lo mismo pasa con todos los edificios públicos tipo cine o auditorium o este tipo de edificios digamos públicos pero también en la experiencia Yo los entiendo muy mal, disculpe, no sé si entienden. Sí, a ti sí. Hola. Sí. Sí. Sí, a ti sí. Sí, ahora sí, no, no sé si estoy en campaña y quizás la... Qué suerte. Sí. Sí, no, otro fenómeno que me apareció y que quizás para continuar un poco lo que decía la Rocío, acá aparecieron muchos lugares que normalmente son lo que nosotros llamamos amnesías urbanas, ¿no? Donde nadie va, que bueno, como descampados o bueno, lugares que normalmente donde están los drogaditos o que están escondidos porque donde se pueden hacer cosas sin ser controlados, ¿no? Para telecámeras o policía o otros y en el punto máximo de la cuarentena cuando verdaderamente no se podía salir en tú, bueno, yo iba y encontraba a familias que se escondían ahí con sus niños y que se han descubierto todos estos lugares que están alrededor de tu casa que normalmente son muy mal frequentados y eran muy bien frequentados y pero de gente que no quería bueno, había un pacto, ¿no? Si estabas ahí es que estabas saliendo de la cuarentena y estabas saliendo de las reglas pero de todas formas tenía la máscara, tenía las distancias, era una manera de autoorganizarse su propia cuarentena y se formaban estas comunidades un poco piratas, decimos, muy, 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 bueno, de familias y de gente buena, ¿no? Era cosa, pero me parece que todo esto nos ha dejado descubrir mucho más los alrededor de tu casa como espacios públicos pero también como los almacén o el comercio mínimo donde tú puedes ir a comprar la carne que está buena y no tienes que ir al supermercado o se han descubierto muchas cosas porque finalmente tú tendrías tenía el tiempo también de ir de caminar de de hacer la cola de no sé, me parece se ha localizado mucho la 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 conocencia de de nosotros de porque todos normalmente tenemos dos o tres sitios donde ir a hacer compras o donde tomarse una cerveza pero esto ha sido un ha sido un ha ido bueno ha sido un momento de descubierta de 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 lo que está ahí no y que seguramente esto es un cambio que va a quedarse yo creo lo que espero es que no que por ejemplo que esos baldíos no no van a transformarse transformarse en placenta para arquitectos que con bancos y y y y y porque lo que lo que tiene bueno su identidad verdadera es esta de ser un lugar escondido más o menos natural decimos como una natura naturaleza híbrida y tal vez no dibujado pero no que donde la gente se puede finalmente construir su espacio y si se puede es que yo creo que nadie comprende muy bien cuando yo digo esto todo me toman para romántico y o activista anárquico pero yo creo que esto es un poco la la estética que la que también mucha gente quiere que la gente no quiere sentarse en un en sillas dibujadas para designers o prefiere ponerse un trozo de madera y sentarse ahí y construirse su espacio y se tendría que hacer un poco más de dejar un poco más de libertad y a como como se como nos apropiamos del espacio público y bueno este es un discurso muy largo que yo hago después de 30 años y ya lo sé que va a perder pero de todas formas resiste ahí donde el control no llega y siempre habrá espacios que no están contados yo creo que vamos a ganar de todas formas total yo creo que aquí al menos en madrid tal como tenemos ahora la ciudad a partir de la m30 de la m30 que es el anillo que un poco marca el perímetro de la enmienda central a partir de ahí hay un montón de distritos y de espacios que están súper cerca que no están nada lejos de la ciudad o sea que no es puedes alcanzarlos caminando perfectamente 20 minutos 30-40 no sé depende de dónde vivas pero son espacios accesibles y que por las políticas urbanas que se han llevado no están tan urbanizadas o tan acabadas como la enmienda central y que puedes encontrar muy muy cerca esos resquicios de ciudad más inacabada de pues eso como de esos híbridos de lo espontáneo de lo que puede ocurrir cuando no está todo programado y diseñado pues creo que en Madrid tenemos la suerte de que eso todavía pasa no sé a mí me encanta por ejemplo aunque sí que es un parque oficial pero me encanta el parque de las tetas de Vallecas porque tienes unas vistas increíbles de toda la ciudad y no es un parque que no es el retiro ni es como esos parques que salen en las guías turísticas o por ejemplo recorrer el barrio de Usera que es un barrio que tiene una comunidad china súper potente y está lleno también de hay un montón de cultura y de de cultura gastronómica de comidas de muchos países es increíble o Carabanchel que también ahora están como surgiendo un montón de bueno de galerías de arte alternativas de gente que está empezando a irse al barrio a vivir porque los precios del centro no son soportables o no sé o por ejemplo Tetuán que ese sí está dentro de la almendra central pero tampoco es tan popular porque es muy diverso y tiene pues hay mucha también mezcla de culturas y bueno ahí tienes los mejores bares de salsa y de y de merengue que te puedas encontrar en toda la ciudad entonces como que que creo que si es un pues todavía nuestras ciudades no son una causa perdida hay mucho donde descubrir lo que pasa que tienes que tienes que tomarte el tiempo y de descubrirlo y lo bueno es que lo podemos todavía hacer aunque verdad que hay cosas que se podrían mejorar pero por arrojar una visión optimista que yo creo que tú la causa que comentas Francesco creo que sí que es un futuro del que cada vez todos somos un poco más sensibles a eso quizás creo distintas generaciones no soy optimista de todas formas pero no tenemos lo que yo me pregunto porque acá esto aún no se ve de grupos de artistas que que performan o que provocan y me preguntaba si en España esto está saliendo está pasando de de grupos de teatro de danza o de performer que empiezan a actuar en el espacio público ya ahora en este momento yo creo que seguramente lo van a hacer porque es muy muy estimulante este momento acá para para nosotros para todo lo que trabajan de esta manera pero no sé si ahí han empezado o qué pasa yo creo que la primera reacción ha sido todo el mundo el vídeo o sea eso ha sido como lo primero que ha hecho todo el mundo de hacer como creaciones que se podían emitir al vídeo pero sí que es verdad que claro como en estos meses hemos estado tan pendiente de las pantallas sí que es verdad que aunque no mucho pero sí que ha habido algún tipo de performance por ejemplo recuerdo una pareja de bailarines que son de la compañía nacional de danza que viven juntos entonces no tienen ningún problema de distanciamiento social y que un día bajaron a la calle a hacer una coreografía una pieza de danza contemporánea para los vecinos bueno aquí aquí en España en Madrid ha habido una cosa que ahí en Italia no tanto o sea que durante todo el tiempo del confinamiento a las 8 de la tarde todo el mundo salía a aplaudir era como un homenaje a los sanitarios y esto ha durado prácticamente todo el tiempo la cuarentena entonces es verdad que a las 8 de la tarde de repente ahí sí que pasaban cosas y luego pues claro siempre había alguien que lo grababa entonces tú te enterabas por ejemplo eso esta pareja de bailarines que bajan para hacer una coreografía otro he visto otros chicos que también hacían pues una pieza como de teatro como me recuerdo ahora qué obra era pero en plan cómico como para entretener a los vecinos que de repente tú no sabes ni quién son tus vecinos y esta cuarentena sí que ha servido para enterarte quién vive cerca de ti porque como sales al aplaudir pues de repente sabes quién está en frente tuya o al patio del lado y entonces de manera espontánea sí que ha pasado no mucho yo quiero creer que que sea que sea como una tendencia que tenga un poquito más de recorrido porque es verdad que de las pantallas ya estamos todos bastante cansados bueno yo abro por mí pero sí que es verdad que el tema de las pantallas llega un momento de saturación que te pide salir ver cosas tocar a gente que todavía no se puede pero tener otro tipo de experiencia que no sea eso una pantalla claro no quería exigir era solo para no bueno no sé qué decir desde el punto de vista de yo creo que otra cosa otro tema que acá es muy fuerte es lo de los niños y de los estudiantes en general porque también quien está pagando todo en este momento son los estudiantes bueno los niños de la escuela del liceo y también los universitarios que están todo el día a la pantalla y no se pueden encontrar cruzar bueno después por la noche salen y se emborrachan hay una movida muy fuerte acá y hay muchísima gente en los bares como si nada había pasado pero afortunadamente en Roma no fue como no fue como al norte de Italia acá casi no se percibió bueno lo vimos como lo viste ustedes en la tele lo que pasaba en el norte de Italia pero acá no se ha visto todo esto entonces estamos mucho más lejeros de una manera y no y yo creo que este verano este verano es muy importante de comprender lo que que se va a hacer en los espacios abiertos ¿no? y para quién y si yo fuera alcalde lo haría todo para los niños como juegos y playground para niños jóvenes y adultos como nosotros los niños un poco más grandes que necesitamos también de playground para nosotros para cruzarnos y divertirnos y espero que se vaya por ahí pero no no hay un discurso sobre esto de esto hablamos con amigos pero no me parece que no lo están pensando de que son los niños los que tienen que reapropiarse más que todos los otros de los espacios abiertos si yo estoy de acuerdo con esto y también como planteabas un poco el tema de los creadores o los artistas como usando pues bueno desde un posicionamiento crítico o propositivo pues lanzar de forma generosa como visiones de cómo usar el espacio público o cómo mejorarlo eso es un camino pero también yo creo que las instituciones también tienen un papel importante también son bueno pues organismos que tienen quizás más medios aunque no muchísimos pero más medios también equipo y gente que ya está reunida y organizada para organizar cosas y yo creo que es como muy importante que también desde las instituciones se arrojen y se flexibilice un poco cómo se van a usar yo me planteo que hay muchos edificios que van a tener que repensarse y que deberían de y que yo creo que la ciudad es esa alternativa y creo que por un lado estamos los artistas de forma independiente cómo vamos a plantear esos nuevos usos pero estaría muy bien como organizarse para pues para que desde lo oficial también se abran como alternativas que yo creo que también ahora por ejemplo esta charla o cómo pues el el teatro también puede o sea se abre como a la ciudad y ya ellos mismos lo estamos planteando todos en conjunto me parece súper interesante ¿no? Directamente como plantear o sea a mí se me ocurren como mapeos de espacios que podrían funcionar como teatros al aire libre o que tienen esa capacidad escenográfica que Francesco hablaba también se me ocurre como saber o dimensionar los espacios que tenemos disponibles ¿no? y saber qué capacidad tenemos de organizar qué tipo de eventos o cuántas personas podemos agruparnos en los espacios digamos que como que parametrizar un poquito más las características de los espacios que tenemos en la ciudad para y pensándolos para desarrollar otro tipo de actividades ¿no? o sea como tomándoselo muy muy en serio no tanto no solamente el activismo es la la clave para romper y empezar pero después las instituciones sería genial ¿no? que escucharan y que aprendiéramos ¿no? desde ese activismo es que yo creo que se tienen que provocar que sí que tenemos un sí se pueden también convencer de manera decimos involuntaria pero estas cosas se tienen que actuar directamente y mostrar que son posibles y experimentarlas con tu cuerpo con tu visión y es la única manera de aprender es participar a esto entonces es como tendría que ser una escuela de utilización de apropiación del espacio público porque es muy triste pero es que el ciudadano no sé cómo se dice ciudadano normal decimos básico no comprende muy bien lo que sería posible de hacer ¿no? y si participa de una manera a cosas un poco más locas más comprenden que sus límites también se pueden ampliar y es una escuela que se tiene que hacer y que quien conoce un poco mejor cómo se puede actuar en el espacio público y yo creo en esto mucho en la gente que danza o de teatro es muy es fundamental para eso para provocar nuevos comportamientos urbanos porque si no es como si estamos acostumbrados a una idea que no sé de dónde viene pero seguramente es mucho más estrecha de lo que se puede hacer de la potencia de la potencialidad que tienen que tenemos nosotros no sé creo que esto de hacer una escuela del aire abierta de reapropiación de la ciudad tendría que ser la cosa que hacer sí offline de hecho a mí me encanta la idea y de hecho es verdad que pensando en el espacio teatral es verdad que yo creo que en los últimos años hablo de la experiencia de aquí porque es la que controlo pero supongo que creo que esto vale un poco a nivel mundial pero sí que hay como una tendencia a romper la que se llama en teatro la cuarta pared donde hay un espacio de representación y lo que es el público entonces el típico teatro de la italiana donde hay un escenario y luego en el patio butaca está el público en los últimos años sí que se han hecho varias propuestas donde este tipo de relación se ha cambiado muchas veces y muchas veces se ha cambiado también o sea creo que otra tendencia ha sido también la de acercar lo máximo posible el actor o sea la representación al público entonces me parece que esto sería como un paso más que se podría dar en la experimentación de otro tipo de espacio donde se puede actuar un tipo de representación teatral de danza un tipo de representación porque creo que sí que es una inquietud como que ya estaba pero limitada por las cuatro paredes de un teatro y que ahora se nos ofrece de repente la posibilidad de tener otros espacios en una ciudad y entonces claro es verdad que es un territorio virgen pero creo que sí que merece la pena ser explorado porque igual es uno de los únicos que nos queda para poder para poder ser hacer cosas experimentar creatividad en fin para poder seguir para que el show no sé no sé no sé cuánto ya hablamos un rato no sé si queremos ver si hay preguntas del público si seguimos así yo me meto en la conversación no sé si se me oye sí 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 y bueno lo he estado siguiendo bastante apasionado porque como decía antes yo tuve la oportunidad de hacer uno de estos paseos con Francesco por Roma con bueno con parte del colectivo también de Stalker con Julia que nos introdujo por esta Roma de la periferia selvática y que fue tremendamente interesante porque era como lo que decía Francesco de esos espacios del Google Map que no existen que están oscuros era darles una imagen darles existían de repente en ese paseo que hacíamos ese momento en el que la naturaleza se cruza con la ciudad justamente esto de que hablamos de la ciudad sin límites donde está el límite donde está ese límite de la ciudad que explorábamos y yo creo que justo ahora en el confinamiento sucede esto hay una pregunta una sugerencia que llevaba por aquí también que era esta controversia en si es un momento de poner en práctica y de empoderarse que yo creo que sí de empoderarse de la ciudad o de investigar de pensar un momento de pensamiento o de acción entonces yo creo que existe ese debate ahora mismo y no sé qué opináis sobre eso yo creo que ahora hay como una situación bastante bastante interesante y es que quizás no sé hace unos años pues era los artistas las poetisas la gente relacionada con la creación que tenían como esta esta como inquietud y una visión como de que el mundo se estaba un poco acabando como que el ecosistema se nos estaba cayendo encima pero creo que ahora es algo mucho más colectivo es un sentimiento mucho más colectivo entonces creo que esa fuerza sí que en cierto punto llama a la acción y llama llamar a la reflexión individual de cada uno más allá de no sé de los partidos políticos o de las ideologías creo que hay una conciencia mucho más o eso espero pero mucho más fuerte entonces esto yo creo que puede derivar en esa acción que comentabas como tomar un poco la acción del activismo lo que comentaba Francesco y Mónica como una opción de cambiar las cosas no sé cómo lo veis vosotros sí yo creo que también sería el momento en el cual nosotros bueno una clase no sé cómo llamarla cultural bueno artistas arquitectos profesores y bueno que empezamos a a darnos cuenta que hay mucha gente diferente en nuestra ciudad que el público puede ser otro del cual al cual estamos acostumbrados a enfrentarse y que es un momento en el cual construir colectividad o sí espacio vecino común no tiene que ser solo entre nosotros de los blancos ricos y de las burgueses sino que sería un buen momento para que se puedan intentar de utilizar nuestras armas culturales para interactuar un poco un poco más con los verdaderos problemas de la ciudad que tenemos la posibilidad de bueno no sé de resolverlo pero de empezar a pensar que no es solo la policía o los periodistas o los servicios sociales que pueden entrar en algunos lugares como campamiento de gitanos de ronde o donde hay los ocupas bueno yo creo que es el momento en el cual a través del arte se puede empezar finalmente a mezclar un poco de gente diferente y también intentar contar la ciudad que normalmente nadie conoce porque si la puede leer en el periódico pero que nunca tocas con tus manos con tus piedes y espero solo que se vaya un poco en esta dirección porque si no no va a cambiar mucho bueno va a cambiar que nosotros no encontramos nuevos nuevas cosas que pensar nuevos estímulos pero si si no vivimos en una ciudad más justa de todas formas será una ciudad siempre fea para mejorar verdaderamente la ciudad es que esto se puede hacer para todos y todas es un discurso muy retórico y político se puede tomar también así pero yo lo creo profundamente esto que tenemos este papel también y que solo necesitamos que tomarlo y que tomarse la responsabilidad de hacer algo que quizás no uno nunca ha pensado de que lo quería hacer pero es muy enriquecedor no sé cómo se dice enriquecedor gracias espero que se comprenda mi italiano que estoy inventando perfectamente bueno entonces si esto era un poco un deseo que tengo porque tengo muchos amigos también actores y artistas que no se dan cuenta de cuánto podrían cambiar un poco más si yo creo que también la ciudad también es un poco siempre ha sido y cada vez va a ser más como espacio de confrontación porque es verdad que yo pensando igual que hay mucha gente muy consciente de la necesidad de esa diversidad y de confrontarnos con gente que es distinta y que tiene unas capacidades distintas y un bagaje distinto cultural e intelectual etcétera pero también hay gente que está justo en el opuesto hay un movimiento negacionista del cambio climático un movimiento negacionista de la existencia de la pandemia ¿no? sí y realmente es verdad y estos días también yo lo yo lo he observado que se ha se ha manifestado en la ciudad se han manifestado estas estas situaciones totalmente controversiales no sé si sería así pero es una cosa totalmente opuesta entonces entonces es verdad que yo creo que es un momento para el diálogo porque las posiciones también cada vez son más extremas y que bueno la ciudad como espacio y el arte como herramienta para dialogar y expresar como ideas yo creo que también es algo que es una oportunidad bueno voy a una pregunta que nos hacen aquí es un poco son varias preguntas pero bueno vamos a contestar por partes Katy Malen dice si el caminar es una expresión clásica de la desobediencia civil en ese sentido de deriva sin límite que se ha ido acotando como un medio utilitario ¿es posible entender el caminar como un elogio? y sigue salir a caminar y reconocer los cuerpos como articuladores políticos ¿es posible? y por otro lado si fuera el caso ¿qué pasa con ese miedo urbano que parece que existe con el estado de alarma donde el caminar no solo es mediado sino negociado? es una pregunta articulada en varias pero creo que que sí habla un poco de ese nuevo sentir del caminar como elemento político casi ¿no? sí, sí claramente bueno y esto fue muy fuerte cuando no se podía caminar porque bueno acá hubo como seis semanas en las cuales tú podías estar afuera solo si tenías un papel de autocertificación que no se podía salir de tu casa simplemente tú ya si estabas caminando era tenías que guardar un papel con escrito dónde ibas y si era verdaderamente necesario y por qué y tal tenía que explicar entonces el caminar ha sido un acto ilegal para seis semanas no teníamos horarios como ustedes simplemente no se podía salir fue muy muy fuerte horrible y claramente sí bueno el caminar como hacer manifestaciones corteos y lo que se ve ahora en en los Estados Unidos es increíble ¿no? que bajo la bajo el COVID hay tanta gente demostrando de esta manera muy fuerte y piden cosas fantásticas ¿no? como la la desaparición de la policía bueno de anular el cuerpo de policía en Seattle me parece increíble que se pueda imaginarlo y de retomarse su propio autocontrol y entonces sí claramente caminar es un acto político también en muchos no tanto en Europa en Europa no tenemos miedo de caminar casi casi nadie y casi nunca pasa bueno sin algunos barrios un poco más violentos quizás sí pero es muy diferente lo que pasa en los Estados Unidos o en Latinoamérica donde quien camina es un pobre o es porque no tiene un coche ¿no? es porque no tiene es de un nivel social bajo entonces tiene que caminar es muy uno status symbol el hecho que tú caminas ¿no? y y caminar ahí a mí bueno he hecho muchas caminadas en Colombia en Chile en Brasil y es como es como re re reafirmar reafirmar como tu poder de poder estar ahí haciendo de reafirmar tu derecho a la calle lo hacen me acuerdo de esta caminada en Bogotá de noche donde empezamos 80 y finimos a 300 y más porque la gente por teléfono se llamaba diciendo mira se puede caminar vamos a caminar toda la noche y nos nos paramos a la 4 y fue para ellos sobre todo lo que yo no percibía en principio que era un acto de libertad un acto político de de reapropiación de tu derecho a estar ahí simplemente estar ahí fuera con tus piernas caminando y es verdad que acá en Europa no nos damos tanto cuenta de esto pero en muchos países es un acto político estoy de acuerdo no sé si entendía esto la pregunta pero si si no pero yo creo que perfectamente sobre esto pregunta Narnamek que es el que tiene ese activismo en el espacio público debe dirigir sus reivindicaciones a los gestores o a los usuarios del mismo es decir a quien hay que convencer primero bueno bueno entiendo claramente los usuarios no si es que al final la vida se abre camino por sí misma en general pero y generalmente las instituciones siempre van por detrás de lo que el ciudadano quiere pero yo creo no sé en mi opinión creo que ojalá fuéramos más de la mano ojalá fuéramos más de la mano y también hay distintos tipos de instituciones y yo creo que hay sí que hay instituciones que están abiertas y con las que se puede dialogar entonces al final también por un lado está la exploración y encontrar las maneras que yo creo que desde el individuo va a ser la única manera porque hay mucha más flexibilidad y más grado de exploración y de experimentación pero también creo que las instituciones tienen que ser ágiles para aprender sobre eso que se experimenta desde el arte desde la creación para incorporarlas rápido en sus dinámicas en la medida de lo posible sí yo creo que también que muchas veces o sea estoy súper de acuerdo con lo que dice Rocío porque creo que al final muchas veces se hacen como manifestaciones que parece que entienden que están como en polos opuestos pero el objetivo es el mismo o sea muchas veces lo que queremos es el mismo entonces creo que sí que a veces está muy bien o sea manifestar pero ojalá encontramos una manera de que fuera más dialogante todo no sé cómo se hace no tengo la fórmula pero pero sí que yo creo que la gente está muy enfadada y muchas veces no gratuitamente entonces no sé que igual molaría como pararse y manifestarse simplemente dialogando pero bien tanto educadamente sí ahí hay algo de acción social que muchas veces se ha adelantado en la institucional hemos visto en Madrid pues gente que ha dado comida ha abierto teatros para dar comida se ha adelantado un poco a los mecanismos administrativos porque tienen más músculo de alguna manera a nivel de espontaneidad de poder activar las ciudades de otro punto más directo en ese sentido había una pregunta y otra que quería plantear yo porque hablábamos y hablaba Francesco también de este panorama con los niños como pensar también en ello pero ahí justamente la pandemia ha dado valor a un segmento de la población muy débil y que ha estado muy olvidado que es el de los mayores ¿cómo reconstruir la ciudad también para los mayores? ¿qué pensáis sobre eso? es complicado no, bueno no sé si es complicado porque es verdad que ahora mismo todavía estamos en una antes había una pregunta que hablaba del miedo y creo que ahora es un poco todavía el condicionante que nos impide como entender como superar ese miedo para empezar a construir una red de interacción que nos sirva para construir también un tipo de cultura urbana que nos sirva para todos lo de los mayores es verdad que es una es una categoría que ha estado como o sea el afán de protección creo que ha derivado en un aislamiento aún mayor por respecto a los adultos entonces creo que en realidad como decías tú hay cosas que nacen desde la ciudadanía que es simplemente el vecino que ayuda que sabe que tiene una vecina que es mayor que le ayuda y creo que ese igual sería el mecanismo también para que tengamos más en cuenta este tipo de público a la hora de pensar cualquier tipo de acción de acción urbana creo yo además que somos una sociedad que está bueno no sé en Italia seguro hay un saldo menos de cero y entonces ahí se va hacia una sociedad de viejos de mayores como se tiene que decir y entonces es es nuestro futuro bueno desde acá a algunos 10 20 años somos nosotros y entonces es muy importante de empezarlo a pensar como para nosotros no para nuestros abuelos o padres o yo creo yo creo que sí tú tú decías una categoría y el tema es esto que se tiene que decir de categorías porque yo creo que lo mejor que se puede hacer es de mezclar todas las categorías porque bueno lo hemos visto estas casas donde ponemos los mayores con mayores después bueno han sido un inferno por el COVID pero son un inferno siempre se tendrían que 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 declarar ilegal como como lo hicieron acá con los manicomios no la en Italia en los años 70 se 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 cerraron los manicomios no sé en España no creo aún existen quizás no sé manicomios se entiende se entiende sí 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 se entiende se entiende yo creo que aquí no los llaman de otra manera yo creo que no 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 soy un experto pero no el manicomio es son psiquiátricos sí sí exacto eso es sí se cerraron fue ilegal hubo una ley muy importante en el en los 70 y y creo que tendrían que ser ilegal también las casas por viejos que que es una locura ¿no? de poner toda una categoría como para los migrantes como para se tendría que que mezclar mucho más toda esta esta categoría de los estudiantes pueden vivir con los con los con los ¿cómo lo llaman? mayores mayores viejos no no es política le corre imagino pero que y los mayores pueden ayudar a los niños hay muchas más interacciones que 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 renden la vida mucho más feliz para todos si estamos todos en el mismo espacio y categorizar y espacializar categorías es siempre muy malo se hace un campo de concentración totalmente sí de hecho hemos sentido un poco eso también por una responsabilidad cívica en compartimentar los horarios de repente no nos podíamos cruzar con los ancianos por un tema de responsabilidad supongo y de contagio evidentemente pero había esa sensación también de sociedad segmentada en ese sentido voy a hacer dos últimas preguntas una que de mario y hidrobo dice francesco está reivindicando la práctica de la práctica del espacio y eso compromete volver a lecer a lo mejor estamos replanteando el perdón vuelvo a repetir francesco eso compromete eso compromete volver a lo mejor estamos replanteando el derecho a la ciudad por una ciudad de hecho haciéndola paso a paso si como resumen si estoy de acuerdo bueno todo lo que he dicho hasta ahora me parece en esta dirección de retomarse yo lo puedo decir como ya que somos arquitectos más o menos es que yo creo verdaderamente que tenemos que salir también de esto que lo decía en principio pero que el dibujo de la ciudad el diseño el proyecto de la ciudad pertenece a todos y el hecho que normalmente se piensa que son los arquitectos que al final tiene que dibujarlo para todo el mundo es una estupidez porque nunca ha sido esto los arquitectos dibujaban los espacios representativos de la ciudad la plaza del príncipe del príncipe pero los espacios urbanos todas las las plazas italianas que nos gustan tanto de los pueblitos de cinco de cinco ánimas que están en todas partes que son fantásticas esta no la dibujaron los arquitectos crecieron ¿no? se desarrollaron con el tiempo con el usaje y sí creo que los políticos los administradores los urbanistas son tendrían que dar mucho más espacio el derecho a la ciudad no es solo de utilizarla y tener los servicios de tener el papel también de ser un ciudadano sino el poder de transformarla con tus manos y con tus ideas con tu presencia esto sería para mí esto es el derecho a la ciudad más de todo ¿qué opinas sobre Rocío Mónica un poco sobre este planteamiento de transformación también un poco para cerrar también esa idea de que hemos llegado al final de cómo no solo los arquitectos o los creadores sino cómo cualquier ciudadano ahora va a poder transformar su espacio sí ojalá no me hace gracia porque Mario Hidrobo lo le conozco y es un teórico fantástico y me alegra mucho que esté escuchándonos creo que está desde la autonomía de uno mismo yo por ejemplo cuando porque es que me he quedado con la cosa un poco que hablábamos antes de la tercera edad y cómo planteaba Francesco de no pensar para los otros sino pensar para uno mismo yo creo que ahora mismo yo confiaría más en un futuro diseñado por uno mismo o sea pues la posibilidad de asociación entre vecinos entre no sé amigos que quieran pasar su vejez juntos y organizarse creo que los futuros deseables están más en la auto organización y en repensar juntos pero desde nuestros propios medios cómo queremos que nuestra ciudad sea mejor que nuestro barrio funcione mejor que nuestro bloque de vecinos también o sea hay como una acción de autonomía e independencia que yo creo que es fundamental y de auto organización o sea yo creo que ahí está un poco la clave y no sé también me quería por abrir como una posibilidad como una un tema que me parecía como muy bonito sobre el redescubrimiento de la ciudad me acuerdo que en manifesta palermo que fue una bienal de arte que es nómada y el año pasado se celebró allí en Sicilia y hubo unos artistas que planteaban el sound wall no sé si tú lo conoces Francesco ¿no? Sí he estado en palermo en manifesta Ah claro es verdad seguramente estuviste en algunas de estas paseos que consistían un poco en redescubrir como la ciudad o la naturaleza solamente escuchándola ¿no? o sea como apagando el resto de sentidos y percibiendo otras cosas que tiene la ciudad desde la unicidad de un sentido me parecía como muy bonito llevarlo a cualquier otro ámbito como esta percepción puede ser la podemos transformar y la podemos experimentar desde muchas perspectivas me parecía como muy bonito yo lo he probado hacer un sound wall por el río de Madrid Madrid río y la verdad es que es una pasada porque de pronto escuchas los ecosistemas y la fauna y el sonido de la vegetación pues bueno esperemos a lo mejor como actividad del centro dramático nacional fuera de los teatros empezamos a hacer recorridos para escuchar a la ciudad también y Mónica si quieres plantear algo ya contigo si quieres si yo suelo decir que me ha encantado esto que ha citado Rocío y es verdad que creo que una de las cosas que personalmente voy a echar más de menos del confinamiento es justamente ese silencio ese aire limpio que yo nunca había experimentado en Madrid y bueno y de repente pues eso aunque estuvieras en tu casa pero de escuchar un poco los ruidos en la ciudad cuando no hay tanta gente tantos coches entonces claro una posible transformación pues yo creo que la pandemia misma nos las ha planteado o sea eso de alguna manera sin poderla vivir del todo pero hemos estado viéndola escuchándola y respirándola y creo que ese tipo de transformación es una transformación que a mí me parece muy apetecible y ya está bueno pues vamos a cerrar aquí el coloquio porque estaríamos un buen rato hablando sobre esto pero realmente ahora lo que apetece es salir a la calle aquí por lo menos está saliendo el sol allí donde está Francesco en Roma que está en campaña pues ya el con poner un pie fuera debe ser todo un gusto poder caminar un rato nosotros lo hacemos a través de la ventana del CDN recuerdo también otro tipo de contenidos que tenemos como el vídeo de Evoadora que publicamos hace tiempo que precisamente ellos en confinamiento salieron a la naturaleza a expresarse quien lo quiera ver está ahora disponible y va un poco a acotación con esto y nada más despedirnos de los invitados Francisco muchísimas gracias gracias esperamos verte en Madrid pronto también que te desplaces aquí podamos caminar quizás hacer una caminata contigo por por las periferias de Madrid sería todo un placer a Mónica que te veré pronto nos veremos pronto en el Centro Dramático Nacional igual que Rocío que nos acompañará así que muchas gracias a todos os esperamos el jueves tenemos otro coloquio en esta ventana del CDN con el teatro por llegar así que buenas tardes y feliz paseo gracias 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 gracias